Largaron la competencia número 3, quinto queda el 8 van a pasar por los 500 ahora siempre el 6 en la vanguardia, un cuerpo y medio ventaja sobre el número 7, a medio cuerpo de este queda la competencia número 3 cuarto el 2, quinto el 8, cierra la marcha el número 4 y los competidores se aprestan a hacer el ingreso a la recta final último 400, Meto Valdico siempre la puntera en el número 6 enseñando el camino pequeña ventaja sobre el 7 que le presenta, lucha la misma abre y ven, busque los punteros en el número 8 del fondo en la área atropellada, el 3, último 300 Meto Valdico siempre el 7 en la vanguardia todavía con ventaja sobre el número 3, abre y ven, busque los punteros rápidamente, el 4, último 120, Meto Valdico siempre el 7 en la vanguardia todavía con tangos sobre el 6, el 8 abierto el 4, último 50, Meto Valdico siempre el 7, pocos Meto Valdico el 7 mantiene ventajas, abre sobre el 8 el 6, el 4, el 3 y la marcha el 2 y cruzaron el disco